Cierto tipo de nubes nos provocan miedo con solo mirarlas y sentimos que un mal presagio puede estar de camino. Aunque la mayoría de las veces no ocurre nada, siempre es bueno ser precavidos y refugiarse lo antes posible. Estos enormes cumulonimbos fueron registrados por un equipo de cazatormentas en Estados Unidos. Son enormes masas nubosas de desarrollo vertical, densas y de base muy oscura. Suelen ir acompañadas de descargas eléctricas. ¡Suscríbete al canal! Una formación de nubes aterradoras avanza sin descanso en Canadá. Estas nubes de tormenta están en las capas bajas de la atmósfera y parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Más cerca aún y tocando el agua del mar, estas nubes tsunami te provocan ganas de correr de allí. Observamos cómo avanza mientras se levantan fuertes rachas de viento. Un hombre que se dirigía a casa graba desde su vehículo una apocalíptica nube de tormenta. Se observa en la lejanía la base de la enorme nube con actividad eléctrica y se adivina que va a llover intensamente en la ciudad. Son las 6 y 28 de la tarde, 27 grados, llegando Trinidad, una tormenta y... Un aficionado a cazar tormentas en España nos muestra desde su zona favorita del monte una gigantesca tormenta. Es hipnótica por sus continuos movimientos en zigzag y el sonido que hacen los truenos. Sucesse marcha sin ¡Gracias! ¡Gracias!